Ah, los que destrozan mi vida Ah, los que destrozan mi vida Ah, los que destrozan mi vida Como la cima Si hay un pobre corazón No me diste cansado No me espera ni la muerte Que no quiero Que a la vida sinto amor Digo, sinto, santo No me sabe La tierra malta De la vida Siempre lo mire Hoy me reclamaron por venir a verte Hoy me reclamaron por venir a verte No quiero que venga por aquí y te va Dicen que si luego encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Mientras no me quiera estaré No quiero que venga por aquí y te va No quiero que venga por aquí y te va Andas diciendo que me vas a abandonar